Pero urge que haya una estrategia nacional de lucha contra el virus y también una estrategia financiera. Por eso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde nos reunimos todas las comunidades con la ministra de Hacienda, debería haberse reunido ya más de una vez y desde luego hace unos cuantos meses, para, entre otras cosas, darnos los datos necesarios para elaborar nuestros presupuestos y también para que esos 140.000 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea se repartan entre las comunidades autónomas mediante criterios objetivos, como se han repartido entre los países de la propia Unión Europea. Porque, si no, el riesgo es que tengamos como una especie de plan E, pero multiplicado por 10. Y eso sería, creo que, algo muy inconveniente.